Música Así entrando estilo ancho, ancho como panzas ancho El arte de rimar es la droga a la que me engancho Existe un hijoputa que en Texas tiene un rancho Busca pelea, donde vaya y crea un puto zafarrán De combate, joder macho, ya callate, mejor me marcho Viendo noticias en la tele de dolor me mancho Al micro otro borracho, borracho de vinacho Aprovecho y le doy gracias en el track por su guitarra al cacho Estaba dicho, ahora escucha lo dicho hecho ¿Y quién me lo deshace? 2004 te lo fecho Tú por detrás a mí, demasiado estrecho Verberecho de mi pecho, salen rimas que cosecho No existen límites, tu límite es el techo Pregunta a quién he chorrosa roja sobre tu lecho De muerte hecho, no me pongo en entredicho El día que compré un micro no fue por capricho Podéis tachar mi estilo de ser algo jicho Pero al menos hago algo, toma notas y te ficho La O con la Cho, eso es el polcho más chilo Quinocho, borracho de calimocho buscando un buen chocho Doy y doy, mira que yo no estoy tocho Pa' que salgo el fin de pa' acabar lo goto pocho O pido mucho y no a mí mismo me escucho Un problema podría ser que me la toque y no me ducho Eso sí, como Rocky me encapucho Y como pocos lucho, no malgasto ni un puto cartucho Yo siempre fui aquel muchacho delgaducho Que vivía en su burbuja, ignorado como un chucho El cual se echó novia, la cual la quiso mucho Yo se llamaba Hip Hop, como la trucha al trucho Sigue hablando, no te escucho A que le follen al PP A la mierda el presidente A la mierda eso también Yo me voy de pedo, ya he escuchado suficiente Litro caliente es pedo contundente Si me dejaran votaría el cacho presidente Litro caliente es pedo contundente Yo rimo por placer, pa' mí mismo, pa' mi gente Litro caliente es pedo contundente Trecente con un tente, el de te en pie lo tengo enfrente ¿A quién puedo votar? ¿Al más cabrón o al que más miente? ¿O al tonto que no tiene más de dos dedos enfrente? Curaos de males, manipulan los canales Yo, puta de los siete series de restos fecales Demuestra lo que vales, carruñero entre chacales Dime, ¿qué otro deportista entrena sobre instrumentales? Mira que estoy, mira que soy Mira que subo y que bajo, te arranjo, trabajo te doy Rápido, cálido, válido, tiro el estilo que fumo, b-boy Por eso entonces yo Rimo de prisa, teniro la rima asesina Que suena a mi boca como una metalla de balas que calas Sientes por qué no son balas y es lo que son palabras Abras que valen por abra, cadabras que ladras, que narras Rimas de competir por las calles y en las barras Ahí te mueras y te casas y te escalabras Haz nada, me entran ganas de matar Saca pecho, nene Que viene el metro con el torcio y con el pocho tiene Como cajas de cerillas, nene Que coja el boli y que se entrene Cacho y polcho, chani, que no frene Cacho y polcho tiene